Bueno, en este mes de agosto hemos hecho una campaña que comenzó realmente en mayo 27, básicamente dedicada a todo el tema de la prevención y la detección del cáncer de piel. En esta campaña hemos avanzado muchísimo en la detección temprana de cáncer de piel, ya hoy estamos completando casi 5.000 personas en varias ciudades del país, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Pereira, también en Bucaramanga, ahora en Bogotá, examinando los lunares. En la consulta me fue bien, pues me recomendaron productos para mi piel y me dieron distintas recomendaciones para tenerlas en cuenta. Sí, los invito a seguir las redes de la Liga Colombiana contra el Cáncer, ya que hacen muchas actividades bacanas y pues los ayudan como a estar al tanto de muchas cosas de la salud, como el cáncer, y pues a prevenirlo y a tratar de concientizar a las personas. Ojalá que esto se presentara más frecuentemente, que es un beneficio para todos. ¿Cuál es el mensaje de fondo? La piel es el órgano más grande y más importante de nuestro cuerpo, hay que cuidarlo mucho. La piel se ve expuesta todos los días a los rayos ultravioleta. Erróneamente la gente piensa que están solamente con la luz del sol, y resulta que no, están en todas las luces. Siempre hay que tener protector solar en el bolsillo o en el bolso y utilizarlo todos los días y cada dos a tres horas aplicarse en todas las zonas expuestas. Entre más alto sea el factor, mucho mejor. El cáncer es una enfermedad que es curable si se diagnostica de tiempo. La gente piensa que el cáncer de piel no se da y que no es importante. Un millón y medio de personas son diagnosticadas como nuevos pacientes con diagnóstico de cáncer de piel en el mundo todos los años y fallecen 120 mil personas en todo el mundo. Eso nos pone en una tarea muy importante porque hay que generar conciencia y esta campaña está dirigida precisamente a eso, a salvar vidas y a detectar oportunamente el cáncer de piel. Ya en este momento ustedes también son Liga Colombiana contra el Cáncer y tienen la misión de difundir este mensaje de prevención y de vida. Muchas gracias. A mí me parece maravilloso participar en los eventos de la Liga siempre porque creo que la labor de prevención es la labor más importante que hay que hacer. Esos eventos son muy importantes porque nos hablan de cuidar la piel, de cómo protegernos, ¿sabes? Y nos muestran unas estadísticas importantes. Porque vale salud y vida a las personas. Nuestra piel es el órgano más extenso del cuerpo. Cuídalo. Nuestra piel es el órgano. Gracias.